¡Suscríbete al canal! ¡No! Hasta el día de mi cumpleaños también con esos dos fatales. Ya tú estás que te sueñas con ellos. Mi amor, ¿pero qué te regalas? ¡Madre celestial! Anda un video ahí que publicó supuestamente en el día de ayer, lo que no sé en qué cuenta, no sé si la que nosotros creíamos que es la que ella está utilizando o dónde. Y ahí le sube un video donde, aparte de sus labios así bien carnosos, pintados de rosado, la gente dice que se le ve un moretón. Yo vi el video, me lo mandaron como 97 personas. Ah, porque la gente sabe que te gusta. Sí, claro que sí. La gente sabe que no quiero hablar del tema, es la realidad. Por eso que te lo mandan. Pero le vi un empañete heavy a Yailin. O sea, la vi... No, empañete no. No, no, no. Es un empañete que ni una pared del Duarte. Respeto para el artista. En la zona oriental. O sea, la vi bien empañetada. Lo del moretón o demás, ahí no puedo opinar porque no soy médico legista, no soy un saludo a la máxima, mi maquillista, no soy maquillista. Entonces ahí no puedo opinar. Pero de que la vi con mucho maquillaje y con mucho, mucho, mucho filtro, sí la vi. Pero es que siempre ya he usado filtro. A mí no me extraña el filtro. Lo que sí me preocupó fue que en el área del cuello yo le vi una serie como de moretones que parecen chupones. La gente dice que es aquí que se ve. Sí. Eso fue un chupón de gusto. No, pero yo creo que es un tatuaje. Por el área del cuello se ven unos moretones como ojo rojizo. Ella siempre tiene eso así porque ella se quitó un tatuaje. Ah. Entonces esa parte siempre le queda así y la gente dice lo mismo, lo mismo o lo mismo, pero la realidad es un tatuaje que ella se quitó. Y al final yo no sé qué quiere la gente que ya ir ni nada. Exacto. Porque ella misma decía, si salgo con pocas ropas, estoy mal. Estoy, o sea, si salgo con pocas ropas, dicen que me estoy maquillando las cosas. Si salgo con muchas ropas, lo estoy ocultando. Si voy, está mal. Si no voy, está mal. O sea, al final, ¿qué la gente quiere que haga esa joven? Lo que pasa es... Yo, yo, yo para mí ella debía estar hoy apoyando a su marido. Sucede lo siguiente. Lo que pasa es que el morbo que despierta ahora cualquier imagen de ella es porque la gente hace el comentario de que ella tiene unos golpes en el rostro y que por eso no ha dado declaraciones y que por eso se ve en pañeta y ha usado tanto filtro. Digo, ¿qué es lo que dice la gente? ¿Por qué los comentarios que leo en las redes sociales? Yo no sé. Yo tengo que ver para creer. Vamos a publicar el video. Cuando a mí me sucedió el inconveniente, recuerden que yo vine aquí y la gente estaba comentando que me maquillé los golpes. Que no se te veía nada. Y yo no tenía ningún golpe. Entonces, la gente es increíble. Bueno, porque en el caso tuyo, que la gente no pensaba ni analizaba, después espero que cuando vieran el video entendieran, que a ti no te dieron el caso. Pero el video salió como tres o cuatro veces después. Lo que pasa es que como la hermana dijo que me rompió la cara, que me rompió la boca y eso, la gente entendía que era verdad. Y el día que vine por primera vez aquí, decían que yo me aforré de maquillaje. Ya tú sabes. Pero nada, la gente siempre está escéptica. La gente nunca cree nada. La gente quiere creer lo que ellos quieren. Después que tú le das lo que ellos quieren, entonces tampoco lo creen. Entonces, Yailin, no le hagas caso. Si tú estás segura de que ahí no pasó nada, sigue tu vida en Olmar. Lo que sí yo me encantaría ver, ya que tú sales a defender mucho a Dani, como le dices, a Daniel Hernández, que es Tekashi, que el apoyo no debe ser a través de una llamada ni en una red social. Debe ser más allá. Debes estar presente y demostrar verdaderamente de que no hay una situación. Me llama poderosamente la atención. Porque dentro del expediente... ¿Esta o no está aquí? No sabemos. Dentro del expediente, la Fiscalía de la Vega dice que va a llamarla para ver si existen indicios de algún tipo de violencia de género. Entonces, si no hay nada, lo más conveniente para descartar ese caso hasta ahí es presentarse. Lo que pasa es que al final, este tema que hay ahora no es por violencia con Yailin. No, pero ella está mencionada. Sino por los golpes que se le dieron nada. Pero está mencionada dentro del expediente porque podría ser citada. Lo dice así. Y Diamond en un video menciona como que ella está llorando y según él deja entrever que fue por golpe. Entonces, es normal que la llamen y la citen porque todo está dentro del caso. Es cierto. Bueno, hoy creo que a partir de las 10 de la mañana se dará a conocer ya de manera formal lo que es la medida de coerción contra Tekashi y Sistinay. En lo que va de semana, tres abogados han estado representando a Tekashi. El primero fue Andrés Toribio, después Waldo, no sé si es apellido aquí, ¿no? Y ahora el señor Félix Portes me confirmó en el día de ayer que vas a ser el defensor de Tekashi Sistinay. Pero, ¿cómo así? Bueno, desde un principio, este viernes, él estaba tirando informaciones en Twitter de Tekashi. Sí, porque ese es el modus operandi del señor Félix Portes. Él, diríamos, comienza a tirar twists como demostrando que saben más que todos los abogados y entonces aparentemente llega ahí. Le pisó la manguera. Cobre adelante. Le pisó la manguera. Cobre adelante. A Toribio. Bueno, mi amor, pero es que yo no soy abogado, Eduard. Y cuando Waldo sometió un habeas corpus, yo dije, pues ese hombre tiene que estar loco. Porque él está hablando como que él está en Estados Unidos, que el ministerio público allá podría ser, diríamos, divisible, pero aquí es uno. El ministerio público es uno solo, aquí es un solo cuerpo, no es dividido. Bueno, a lo mejor... Eso fue una estupidez de parte de él. Él le vendió un sueño, aparentemente, él le vendió un sueño aparentemente a Tekashi que con el habeas corpus lo iba a sacar. ¿Cómo es que se llama ese el abogado? Waldo. Excelente. Excelente. Pero miren, yo no quisiera... Pero después de esto, mi amor, yo espero que lo contraten. Yo no quisiera hacer Nostradamus, ni tampoco Cristian Casablanca, que adivina lo que va a pasar. No, tú y Crazy van ahí. Yo no quisiera hacer eso, pero le aseguro que esta medida de cohesión la van a aplazar, porque todas las aplazan. No porque es la primera vez, porque fue un habeas corpus primero, ahora es que viene la medida de cohesión. Y ustedes van a ver que la van a aplazar. Chequen este video que la van a aplazar, porque siempre la aplazan. Y Félix Porte debe de conocer el expediente. Es muy probable que no. Que están solicitando 18 meses. No, no, son tres meses. Son tres meses. ¿Y por qué alguien no dice que sale 18? No, porque es un error. La fiscal Laura Luz García, que es la titular del Ministerio Público en La Vega, compartió en sus redes sociales la información. Se la voy a buscar aquí porque yo comencé a seguirla. Yo comencé a seguirla, a la señora Laura. Preverle a lo que dice Yari, hay medios que han dicho que un año y medio. Ajá, que entiendo que es una exageración. Es una exageración. Aura Luz García, ella publicó, Ministerio Público solicita tres meses de prisión para Daniel Hernández, alias Tecachi, no 18 meses, como divulgaron algunos medios de comunicación. Eso es demintiendo los informes previos de 18 meses en algunos medios nacionales. Yo no entiendo por qué siempre trae desinformación y medio publicando una cosa. ¿Por qué no le envíen? ¿Quién fue? No sé, no le envíen, Yaritza, porque el expediente estaba ahí, estaba bastante claro que son tres meses que ellos quieren. Ahora, ¿sabe qué encuentro estúpido? Lo que hizo Tecachi, que colocó en el story, que él va a hacerle una fiesta a La Vega. Después que salga. Después que salga con el romo gratis. Para mí eso es una estupidez, porque incluso si en realidad eso pasa y tú sales libre, tú estás riesgando tu vida. ¿Tú sabes por qué él hace esa estupidez? Por los estúpidos que han ido haciéndole bulle y celebrando después de lo que él hizo. Pero hasta un doble tiene. Que deberían acoger los veganos, si es de La Vega. Y que de verdad, aquí hay que trancarlo también, porque él es doble de Tecachi. Yo lo vi, que él lo ama. Entonces, que él es doble de Tecachi como un gallego. ¿Tú sabes que la señora Jailín, como dice Richard. Es el único país donde los dobles sobreviven es aquí. Sí, porque en Hollywood normalmente el doble muere primero que el doble de Tecachi. Dije que el doble de Mozart toca más que Mozart. El de Alfa le invitan a premios. El de Alfa va a premios. El de Daddy Yankee. Y el de Daddy Yankee. No, el de Daddy Yankee le bajaron la línea. Y el de Alcángel. Está paseando. Alcángel no quiere saber del doble de él. Pero no quiere saber. Pero mi amor, no digo yo. Es que los dobles se cogen un protagonismo que desplazan al artista. No, digo yo. El único país donde los dobles tienen como un protagonismo es aquí. Una cosa impresionante, pero nada, señor. Esto es repulgado. Ok, entonces. La señora Jailín, como dice mi querido... Desmintió estar embarazada, que si estuviera embarazada fuera la primera que lo dice. Ah, sí, como desmintió a Moisés. Sí, y le mandó... No, a Moisés fue una intimación, acuérdate. Sí, pero ella hizo... Cuando Moisés dio la primicia, ella dijo que era mentira. Recuerden que ella hizo una publicación que dejen de fuñir con ella. Que ella cualquiera le entra diciendo que es mentira. Y mira, y el fotógrafo que lo dijo fue el fotógrafo que... Descubrió la infidelidad justamente de Shakira y Gerard Piqué. Me parece que tiene credibilidad en lo que dice. En lo que dice. Bueno, vamos a ver si es verdad. Asimismo, ella sigue entendiendo que esta bulla, que se le ha hecho el caso de Tecachi, que él no ha matado a nadie, que cuál es la bulla, que hay gente que viola. Eso es lo único que le faltó. Y que... Yo entiendo quizá la posición de Jailín, porque su colaborador no está cerca de ella, ¿verdad que sí? Sí, pero independientemente de que nuestro país no cumpla con lo que tiene que cumplir, de no trancar a lo que tiene que trancar, incluyendo los políticos que roban, los delincuentes que están por ahí, los que violan y todo lo que tú quieras, no quiere decir que lo que supuestamente pudo ser Tecachi, que esté en proceso de investigación, porque no sabemos si es cierto o no, porque no está el famoso video dentro del estudio, no es un disparate, mami. Porque si quizás esto fuera a un familiar tuyo, que van y te le dan golpe por amor al arte, de ser así la situación, no es un disparate, mi reina. Es que ellos minimizan todo. No minimicemos la situación. Yo sé que no te sientes cómoda con lo que está pasando, pero no digas que... ¿Y si hubiese pasado en Estados Unidos? Ella estuvo con él en un momento que lo apresaron porque no fue a firmar. Tú sabes como la ley madre. Y que iban ellos dos solos. Y eso será un disparate y lo apresaron. Exacto. Y él no va a firmar ahora porque él está aquí. Él no va a poder firmar, que sepa la ley de ella afuera, que le den un chance a Tecachi que él está preso aquí. No, que le manden el documento. Que le manden el papel para que firme. Vamos a poner un par de llamadas para ponerle la moña al regalo de Edward, porque no le hemos puesto la moña a este regalo. ¿Qué opina el público de todo esto que ha estado pasando y qué cree que le van a dictar hoy sería a Tecachi? Te estás harto del tema. No, nosotros sí. 809-338-1037. Buen día. Hello. Hola. Buenas. Hola, muñeca. Dale. Hola, muñeca. Llamo para dos cosas. La primera es para felicitar a Edward por su cumpleaños. Muchas gracias, dama. Y larga vida. Gracias, mi amor. Si te lo sabe buscar. Hola, Edward. Y lo segundo, para decirle que el doble de Tariyanki, él no, parece que no lo han bajado tantas rayas, Richard, porque yo lo vi en una presentación en Bonao. Ay, madre, cuídalo. Cuídalo, que ese hombre está buscando su pecito. Él puede hacer sus presentaciones quizás privadas, pero a él hace rato que le bajaron rayas y él no puede imitar a Dariyanki. Yo creo que él tiene tema propio fuera de lo de Tariyanki. Porque él se lanzó como artista, quizás por ahí, pero él no puede usar ese nombre. Buenos días. Buen día, el mejor equipo. Buenos días, dale. Feliz cumpleaños para Edward. Gracias. Muchas gracias. Y sobre el caso, yo digo que los dos que deberían de estar presos primero, son los dos que están acusando, porque ellos estaban viviendo a Romo el domingo y después se aparecieron allá de que con yeso, cuello ortopédico y curita. Ay, Dios mío, buenos días. No, porque ellos están partidos. Independientemente de que lleve a Romo. Y él seguro, ¿tú lo estabas acompañando? Porque él lo dice con una seguridad. No, ya está otra gente aquí. ¡Halo! Ah, ok. Buenos días, Edward. Muchas felicidades, bendiciones. Muchas gracias, príncipe. Gracias, mi amor. ¿Usted está harto de Tecachi y Yailín? ¿Sí o no? Hartísimo estoy yo. Pero llamas. Bienvenido. Dale, mi amor. Bendiciones. Gracias. Hello. Edward, esa no es la pregunta. Hello. Claro que sí. ¿Qué va a pasar? Bueno, quiero escuchar el divareo de Diamond. ¿Qué dijo ahora? ¿El divareo de quién? De Diamond, la mafia. De Diamond, un divareo. No, aquí existió el divareo del principio. Hello. Aquí hay una pata que falta hace tiempo. Hello. Yo creo que... ¿Qué es lo que es, Guayayay? ¿Qué es lo que es, Guayayay? Dime, Guayayay. Cuente. Felicidades para el mío. Duro. ¿Qué es lo que es? Muchas gracias, príncipe. Oye. Gracias. Garantía económica. Le dan para afuera hoy. Ya tú sabes. Buen día. Pero ha sido el único que ha respondido. Hello. Buenos días. Dale. Muchas felicidades, mi hermano. Que el señor te bendiga. Gracias, príncipe. Igual. Gracias, mi amor. Dale. Mira, mi amor. Lo que es el tema del Tecachi. Ya tiene la población cansada, pero... No aparece porque el teléfono está lleno. No, nada. Pero yo te apuesto que le dan garantía económica a él. Te apuesto lo que tú quieras. Hello. Tan harto, pero ya. No mira el teléfono. Hello. Buen día. Felicidades. Gracias. Gracias, señora. Gracias, amor. Cuéntanos. Mira, mi amor. Eso no es tan criminal. Eso es correcional. Golpes y heridas. No es tan grande. Aquí hay casos hasta de violadores y están afuera. Ajá. Claro. Es un caso que han hecho. Sí. Pero es por las figuras que implica. Porque tampoco es porque él es un Juan de los palotes. Tecache es un rapero conocido a nivel internacional. La dimensión que le da la figura que está presa en un país que no es el de él. Ya eso lo hace grande. Exacto. O sea, ya eso de por sí es una gran noticia. Entiéndanlo. ¿Cómo lo vamos a entender? No es que uno lo quiera magnificar. Para nosotros lo de IT es muy importante. Claro. Pero nosotros no le prestamos la atención. No por nosotros. Porque la gente no consume eso. Pero mira el teléfono, Richard. Exacto. Mira el teléfono cómo está. Déjame cerrar aquí. Buen día. Se me fue una uña. Feliz cumpleaños. Sí, te amo. Gracias, Dami. Dale, gracias. Él también te ama, reina. Gracias, mi amor. Mira, solo llamó para eso. Pero está bien, ok. Mira, vamos a ponerle la moña a este regalo de Eduard. Dale, Fogón, te voy a dar la oportunidad. Cuidado. Cuidado, Richard. En estos momentos, Fogón trajo una bolsita. Dale. Esa bolsita tiene un regalo. Un regalo. Eduard lo va a abrir. Ajá. Estamos viendo, a ver. Ay, nueve pulgas. No, abre, abre. Deja de estar mirando. La bolsita tiene colbata, gorro, tenis, relojes. Eduard lo está devistiendo. Saca ahí. Una funda blanca. Una funda blanca. Y eso es naranja. Ay, gran poder de Dios. Pero no puedo creerlo. La funda blanca tiene un nudo. Un nudo. Saca lo que tiene ahí adentro, porque estoy desesperado. Quiero saber. Ahí está, Fogón le compró. Ay, gran poder de Dios. No es naranja, ¿no? No, no. Es un llame. La plataforma que más pique da. Ay, gobierno, caquita tabanas. Y yo del mini corporal.